Atención a los hombres, a los mayorcitos y a los jóvenes también. Con nosotros David Samadhi, una eminencia de calibre mundial en materia de la próstata, la urología. Hoy conversaremos de temas muy interesantes. El doctor Samadhi es el director de salud masculina y oncología urolica en el hospital San Francis en Long Island. Es un destacado y altamente citó a su urologo oncológico certificado por la Junta de Cirujanos Robóticos de la Ciudad de Nueva York. Reconocido como uno de los principales cirujanos de próstata en los Estados Unidos, con una vasta experiencia en el tratamiento del cáncer de próstata y prostatectomía laparoscópica asistida por robótica. Entremos en materia con un placer tener por aquí al doctor Samadhi. Él es también, para una mayor cercanía, urológo del Hospital Metropolitano de Santiago y ya recientemente tiene oficinas abiertas aquí en la capital dominicana. Buenos días, doctor Samadhi. Buenos días, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Muy feliz de estar aquí en la República Dominicana. Estamos listos para traer todas las iniciativas sobre la salud masculina en Santo Domingo. Muy bien. Sigue en Santiago, en la capital solo consulta. Sí. El Hospital Forbes es uno de los hospitales líderes en cirugía robótica, tanto en Dominicana como en todo el Caribe. Nuestro paciente viaja de todo el mundo para la vida en la República Dominicana a Holmes para cirugías robóticas, próstáticas. Y también es importante para personas saber que no solamente es robótica, cualquier hospital puede comprar robótica y empezar a hacer cirugías. Pero para los pacientes tienen que saber que la experiencia importa. Y he estado haciendo esto por más de 24 años y más de 10,000 cirugías robóticas, próstáticas. Y cuando viene este tipo de cirugías, no solamente es curado de cáncer de próstata, pero también en función sexual y control urinario. También por eso que desde 10 años en Santiago hemos estado ahí en Holmes y también empezamos este mes para ver pacientes en Santo Domingo en Metro Globo. El doctor Ramadi es articulista fijo en el periódico El Caribe. Ustedes pueden encontrarlo en nuestra página cada dos lunes. Y me he dado cuenta, doctor Ramadi, que usted insiste en consejo dirigido a los jóvenes. Uno piensa que habrá que empezar a preocuparse de la próstata después que uno tenga 40 años. ¿Por qué usted privilegia también su mensaje hacia el sector juvenil? Sí, creo que es un buen punto que ya está trayendo a población. Nosotros empezamos a encontrar cáncer de próstata agresiva en hombres que tienen 40, que son cáncer agresivo. Y esa es la razón por la cual necesitamos hacer evaluaciones desde los 40 años en adelante. Una vez al año tienen que saber. Tendiendo la velocidad de la prueba PSA, prueba protatina, para ver quién realmente va a tener cáncer de próstata o no. El cáncer de próstata es un asesino silencio, no hay síntomas. Uno de los seis hombres tienen enfermedad y no lo saben. Y eso es por eso que los diagnósticos tempranos, detectarlos tempranos, podemos curar al paciente y salvar su vida sexual y su control urinario. Doctor, en materia de prevención, ¿qué medidas tienen que tomar las personas en función del rango de edad, la periodicidad del chequeo, los hábitos de vida que tiene que incorporar en su estilo de vida? Hasta la vida. Creo que es importante saber los factores de riesgo, necesitas saber si tienes cualquier factor de riesgo o genética, por tíos, de padres, abuelos. Si ellos tuvieron una enfermedad, todos tienen un alto riesgo. Esa cosa es que cuando envejece el riesgo de cáncer de próstata se incrementa. Y entonces la pregunta que está apuntando es, ¿qué puede hacer para mantenerse saludable? Haciendo ejercicio, comiendo saludable y también mucha vitamina, vitamina y tomates, que también pueden ayudar a reducir este tipo de prevención. Ahora, la buena noticia para la República Dominicana es que actividad sexual frecuente, de hecho, reduce el riesgo de cáncer de próstata. Esa es una cosa, una buena noticia. Muchas mujeres están preguntando si realmente es cierto. Recuerden, hay un estudio que habla del hecho de que si tienes actividad sexual frecuente, 20 veces al mes puede bajar el riesgo de cáncer de próstata, como un 30%. Entonces, todo el mundo lo sabe, el hombre en la casa dice, no, está mi prescripción. Cualquier tipo de reducción puede también reducir el cáncer de próstata. Doctor, gracias por estar con nosotros. La salud, el tema de la necesidad del chequeo y del cuidado de la salud en los hombres, en términos de conciencia y de campaña, luce rezagado con relación al tema de la mujer, que siempre hay muchas campañas orientadas a decirle a la mujer que necesita los chequeos, que la prevención de la salud es importante. Sin embargo, no exactamente lo contrario, pero muy diferente con el caso del hombre. ¿Qué usted tiene que decirnos sobre eso y qué se puede seguir haciendo para crear mayor conciencia en el sexo masculino de la importancia de la prevención de la salud? Tu punto está bien tomado. Mi pregunta es, de hecho, la base de la razón por la cual escribí este libro. Hablamos de hombres. Esta es la razón, porque pensé, por ejemplo, en octubre, siempre tienen cáncer del pecho, lo que es muy importante. Saben mamografías. Las mujeres, de hecho, se revisan todo el tiempo. Es lo opuesto, nosotros somos el tipo de personas que, si no está roto, no vamos a arreglarlo. Déjame solo. Los hombres no les gusta ir al doctor, y es cierto, pero las mujeres, en otro lado, siempre van a reacciones, se revisan, y lo hacen bastante bien. Y estás en lo correcto. Necesitamos educar a los hombres sobre el hecho de que, solo que no tienen los síntomas, no necesitas ir a ver al doctor, porque no tienen una enfermedad. En este libro, lo que hace, está en Amazon, y ahora está aquí, lo lanzamos hace un par de meses atrás, hay mucha información de observación de hombres, mujeres, y cómo cuidarnos, y es correcto. Nosotros debemos a los hombres saber más sobre esto para salvar nuestras vidas, es correcto. Doctor Samadhi, usted ha ganado fama como el propulsor de la cirugía robótica de próstata. De los distintos tipos de cirugía que se puede intervenir, obvio que esta es la más avanzada. ¿Usted podría decirnos si la República Dominicana está bien ubicada, bien situada en un contexto mundial en lo que respecta a cirugía robótica? Creo que la historia de la cirugía robótica en la República Dominicana fue hace 20 años atrás en América. Nosotros estamos haciendo muchas cirugías abiertas, abrimos a las personas, usamos nuestras manos, durante la cirugía mucha pérdida de sangre, y los resultados de la función sexual incontinencia no era bueno. Con el tiempo, nosotros fuimos a la cirugía laparocópica, y es un procedimiento más avanzado, pero todavía había problemas con la operación, hasta que llegamos a la cirugía robótica. Estamos con suerte que tenemos la cirugía robótica en la República Dominicana, y creo que cada iniciativa del presidente, albinadero al ministro de salud, para traer lo que es el turismo médico, especialmente en la cirugía robótica en la República Dominicana. Estoy abierto a ayudar a este país en cualquier forma que nosotros podamos. Nosotros venimos de Estados Unidos a la República Dominicana para salvar vidas, y darles nuestra experiencia de más de dos décadas, para asegurarnos de que no solamente se cure cáncer de próstata, sino también tener buena vida sexual y buen control urbinario. Estamos haciendo progresos, más y más cirugía en este país están haciendo a través de la cirugía robótica, pero estamos en la dirección correcta para eso. Doctor, hay muchos tabúes en la sociedad dominicana y latinoamericana en torno a lo que son los chequeos de las próstata preventivos. ¿Cómo estamos en esa materia a nivel de estadísticas? ¿Han aumentado las detecciones tempranas? ¿Cómo estamos en materia de educar a los hombres a ir a hacer su chequeo, sobre todo ahora en el mes de noviembre? Esto es una área que nosotros tenemos en este país que tenemos que manejar. Tiene que estar con lo correcto. Muchos hombres dominicanos no les gusta ir a hacer un examen rectal y tal, y estás en lo correcto. Es definitivamente un tabú sobre eso, pero necesitamos romper esta barrera porque el 15% del cáncer de la próstata está detectido por examinar la próstata para ver si hay alguna que está firme o no, y sin eso vas a perderte si el cáncer está extendiendo por fuera. El otro 85% se hace por el PSA con una prueba de sangre. El PSA es exactamente lo mismo que es una mamografía, una mamografía para mujeres que el PSA hace para hombres, y estos dos son paralelas, son el mismo tipo de hallazgos, incidencias son las mismas, y también la misma causa de muerte, porque una mujer con cáncer de mujeres bien formado, el hombre con próstata está en un tabú. Hay muchos hombres allá afuera, mientras más tu sepas, mejor es. Si tienes riesgo, factores de riesgo, si tienes algún tipo de síntoma, y aunque sea venido, pues puedes orinar bien. Si tienes más hecho tu PSA, que es una simple prueba de sangre a la edad de 40, necesitas ir y van a poner el número de teléfono, entonces podemos ayudarte con nuestra tecnología. No tengas miedo, que es bien seguro. Doctor, con relación a la cirugía robótica, el tema económico y todo el engranaje que esto conlleva, ustedes están en Santiago y tienen planes ya de instalarse y desarrollarse mejor en la capital. Nos gustaría que pueda darnos algunos detalles de cómo va todo ese proceso y qué más se podría hacer, quizás, para un avance más rápido. Bien, en los primeros tres años, lamentablemente, las compañías de seguro no estaban cubriendo la cirugía robótica, lo que era un gran problema. Y era que teníamos el dinero para poder acomodar al paciente para que pagara, pero ¿qué sucede? Que alguien que tenga seguro y no lo cubre. Con los últimos dos o tres años, poco a poco, despacio, algunos de las compañías de seguro están entrando y están negociando, están tratando de cubrir este procedimiento, que culturalmente estamos llegando ahí, pero todavía no estamos ahí. Creo que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud y el país necesitan traer la compañía de seguro para que cubran este tipo de procedimientos. es mejor para la vida de las personas, las personas no van a tener que ir a otras cirugías, y estamos llegando ahí. El propósito de reuniones como esta es realmente empujarles, es decir, por propósito humanitario, vamos a, en el momento de la República Dominicana, vamos a curar el cáncer de próstata, pero también, también salvando la vida sexual y el control urinario, y nosotros podemos hacer esto con el uso de cirugía robótica. Nosotros tenemos un hermoso equipo en Santiago, en Holmes, nosotros podemos hacer duplicar esto todo por todo el país, entrenar a otras personas, y no creo que comprar un robot y solamente practicar en una sala de operación de la respuesta, creo que aprender la eficiencia, los resultados, qué funciona, aprender de la experiencia de las últimas dos décadas es una forma de hacerlo. Así que estamos llegando ahí, despacio, despacio. Muy buen punto. Necesitamos a compañía de seguro que empiecen a cubrir la cirugía prostática robótica. Vamos a insistir en la parte preventiva. ¿Algún tipo de orientación de las alertas que pueden tener la familia? No sé si a través de los genes, si es hereditario, si algún familiar ha padecido de próstata. ¿Cuáles son las alertas tempranas? ¿Cuáles son las alertas que se pueden tener? ¿Cuáles son las alertas que se pueden tener? Síntomas. Uno de esos seis hombres, de hecho, tienen una enfermedad. En América, 200 mil han muerto por esto, créalo o no. Así es que si tienes cualquier, si tienes abuelo, tío, padres, alguien en la familia, tienen cáncer de próstata, necesitas ver y revisarte, porque tú tienes alto riesgo. African-americanos son en alto riesgo, 3 a 1. Si estás envejeciendo, la edad es un factor de riesgo, pero es difícil realmente encontrar quién lo va a sufrir o no. A veces presentas un síntoma muy vago. A veces a sangre cuando hay vacunas, a otros quizás se levantan en la noche demasiado frecuentemente. A veces afecta tu flujo de orina y que te quedan tan fuertes. Son síntomas vagos que vienen con el cáncer de próstata. Pero en general, queremos ver temprano. Y si hay algún problema en el hueco dominicano, ahora tenemos resonancia electromagnética sofisticada que podemos mapear para proteger la ubicación del cáncer y poder llegar a la lesión y encontrar si tiene cáncer o no. Depende del volumen, del tipo de cáncer. Nosotros vamos a elegir cuál tratamiento es mejor para ti. Esto es algo, es un arte. Esto es un arte de práctica médica y tiene que individualizar el cuidado de cada paciente. Y es un buen punto que está trayendo a colación. Doctor Samadhi, cuando se escucha hablar de urología, se pienta solamente en el tema de próstata. Pero compete todo el aparato urinario. ¿Cómo está la detección o el incremento de patologías o los tratamientos en enfermedades de otras partes del cuerpo urinario, como el pene, la vejiga, las glándulas suprarrenales, por ejemplo? Otra gran pregunta. Desde noviembre se llama Movember. Esa es la salud del hombre. Queremos hombres jóvenes que tengan 20, 30, que sepan que es cáncer testicular. Cáncer testicular, tienes que examinar los testículos. Tú, si sientes alguna masa dura, por favor, ven con nosotros. Vamos a poder de nuevo hacer ultrasonido y encontrar qué es lo que te pasa. Si tú eres fumador y vas a ser alto riesgo de cáncer en el riñón, ¿cómo sabes que lo tienes? Bueno, a veces puede haber sangre en la orina. Y eso puede ser un indicador de cáncer en la vejiga o también cáncer en los riñones. Cualquier tipo de dolor abdominal, inflamación, sangre en la orina, todos son indicadores de problemas. Pero hoy, estamos trabajando en las tomografías, examinar y encontrar cualquiera de esos problemas. Desde los riñones, a la vejiga, a los testículos, todo está cubierto. Y todo esto necesita ser revisado para saber que está en buena forma. Doctor, nos gustaría conocer su visión sobre los avances para el tratamiento oncológico. ¿Hacia dónde se dirige la medicina? En medicina, en este campo en particular. Además de la cirugía robótica, nosotros también podemos mapear la próstata usando la tecnología de gestión electromagnética. También tenemos suerte de tener buenos oncólogos renales y tener cuidado en el centro dedicado para oncología de radiación. Y muchas veces me gusta hacer la cirugía robótica para cáncer robótico primero. Y la razón es porque cuando empiezas con la radiación como el primer tratamiento para cáncer de próstata, muchas veces no puedes cirugía y radiación. Porque cuando empiezas con cirugía primero, si el cáncer vuelve, entonces puedes darle radiación luego de la cirugía. Pero no es la otra de otra forma. Es una razón por la cual es la que prefiero cirugía prostática porque determina, creo que sobre el uso de radiación en tratamiento, necesita estar, tiene que estar en la parte urológica. Y también lo que te hicimos es que cuando estamos usando ahora pruebas genéticas, estamos usando resonancias tomandéticas sofisticadas. Y en alguna instancia el paciente, si es mayor y tiene bajo riesgo de cáncer de próstata, quizás no necesitamos ni siquiera operar. Así es que tienes que individualizar cada caso, caso por caso, para hacer la cosa correcta. Pero gente que me conoce sabe que son... Tengo pacientes en mi familia, me encanta este procedimiento. Tenemos el equipo que tenemos en la sala de operaciones y hemos estado con mucha suerte de salvar muchas vidas. Y no solamente hombres, porque también te hace cargo de toda la familia, la esposa, te ha involucrado, los hijos, te ha involucrado. Así es que ha sido un gran, gran honor estar aquí. Un servicio a los televidentes. Vamos a informar de cuál es su rutina de consulta y de cirugía en el país. Ya decía que recientemente el doctor Samadhi abrió un consultorio aquí en la ciudad capital. ¿Cuáles días son de consulta aquí para fines de la gente que quisiera contactarlos? ¿Y cuál es su rutina en Santiago, en el Hospital Metropolitano Holmes? Sí, eso es una información importante. Yo vengo aquí una vez al año, perdón, una vez al año con el equipo, así que cada mes estamos aquí. Vemos cuatro o cinco días en Santiago y para por ahora, estamos en Santo Domingo como dos o tres días. Para personas que quieren contactarnos, pueden llamar 809-399-0569, 809-399-0569, pueden enviarnos información y nosotros podemos ayudarlos. Darles mucha de consulta e información. Pero la otra cosa que necesitan saber es, hay un gran equipo aquí que hemos establecido que trabajan con el equipo en New York, así que su cuidado siempre será continuo. No es que venimos, no nos ven, no nos... Tienen nuestro número, tienen un equipo de personas y esto así solamente cubre a todos los pacientes. Una vez al mes estamos aquí cuatro días en Santiago, tres días en Santo Domingo y vemos que está creciendo rápido, así que vamos a estar más días en el país. Doctor, usted es una autoridad mundial en la materia y ya tiene un tiempo interactuando con República Dominicana. Doctor, desde esa lógica, ¿cómo usted percibe las capacidades nacionales del país, los médicos en sentido de la urología? ¿Qué nos falta por recorrer? ¿Qué tenemos que aprender como cuerpo médico involucrado a nivel de salud pública en el tema? ¿Qué tenemos que aprender como cuerpo médico? Doctor, siempre es bueno saber una segunda opinión. Si ves un doctor y no estás feliz con tu cuidado, no hay nada malo en buscar una segunda opinión. Pero en general, el país, viendo en general, creo que en los últimos 10 años hemos visto una gran progresión y hemos visto que no solamente el gobierno, pero también el cuidado de salud y también los doctores están uniendo para salvar vidas. Pero también pacientes y personas necesitan saber, y esa es la razón por la que tenemos programas como este, como el tuyo, necesitamos estar a cargo de tu propia salud. Los doctores no pueden hacer tanto. Las conversaciones han hecho con la esposa, las novias, porque ellas son los que dicen, vamos, necesitas ver al doctor. Y como dije, cuando vienes, examen testicular, función de los riñones, la próstata, tu vejiga, podemos revisarlo todo y salvar vidas. Así es que estamos haciendo grandes, grandes progresos en este país. No, muchas tecnologías van a llegar, muchas tecnologías van a llegar a la época dominicana. Doctor. En el tema de la detección de cáncer y ese tipo de enfermedades crónicas, hay un tema emocional involucrado. Y siempre difícil, ¿verdad?, de evadirlo. Pero, ¿cuáles son sus recomendaciones, especialmente en el caso de los hombres, cuando se ven en esta situación, cómo manejarlo de la mejor manera posible? Gracias, gracias. Bien, esto es una parte importante que me llega al corazón. Tomo cada paciente como si fuera mi propia familia. Cuando vienen a la oficina, puedes ver que están bajos de ánimos, puede ser emociones, puede ver que la familia empieza a preocuparse. Pero siempre es bueno saber que el talento que está aquí, nosotros podemos llevarlo de un lado del puente hasta el otro lado del puente. Y siempre hay vida después de esto. Si eliges, elige diligentemente y está en el lugar correcto esta vida luego del cáncer de la próstata. Y lo tienen que sufrir, no sé, no garantía al 100%, pero lo que yo quiero es que continúen, tener una buena vida sexual. Hay una tecnología que desarrollamos, que no hemos hablado todavía, pero esta tecnología no solamente es cirugía robótica, pero es una técnica muy avanzada que deja los nervios exactamente donde están y removemos la próstata de los nervios. Muchas cirugías robóticas, cuando hacen la cirugía, pueden mover los nervios y afectan la vida sexual y pueden afectar la incontinencia. Hemos llegado lejos con eso y todavía es un tópico bien emocional, pero muchos pensamientos, lágrimas, se ven involucrados. Pero es bueno, el beco, cuando vuelves de tu cirugía y vete, hermosa noticia a la familia de que tu esposo está bien y pasamos por eso. Esto es la razón por la cual estudié medicina. Por eso mi cáncer está en la sala de operaciones, porque todavía en 57 sigo trabajando con mis pacientes. Tienes que amar lo que haces, puedes amar a tus pacientes y funciona bien. Funciona bien, es una unidad todos juntos. Bueno, gracias al doctor Samadhi. Me despido con una recomendación a que lean su libro. Yo he tenido ya la ocasión de leerlo en más de una ocasión y también de regalarlo, porque tiene una gran demanda, está muy didáctico. Uno aprende mucho. Yo quisiera que a propósito del Movember, usted se despida con un mensaje y una exhortación a los amigos televidentes. Muchas gracias por esta hermosa conversación. He wants you to say goodbye with a good message for the males, doctor. Gracias por traerlo a los hombres que están ahí. Quiero que sepan que mí y mi equipo estamos aquí para ti. Estamos aquí una vez al mes. Cualquier pregunta que tengan, pueden ver un mensaje de texto con gusto de ayudar para contestar tus preguntas. Y buena suerte. Gracias por esta entrevista. Se los agradezco mucho. Gracias.